Se viene corriendo, ¿no? 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 ¡Qué linda te crees! 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 Te necesito, te voy a dejar, te necesito, te voy a dejar Te necesito, te voy a dejar, te necesito, te voy a dejar Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te voy a dejar Música 1, 2, 3, 4 Eso Vamos a ver lo que compite con la mano arriba Arriba, 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 arriba Eso Se os van a ver闙ir A tu interior, no me interesa A tu interior, te acer. 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 ¡Eso! ¡Moviendo la cintura! ¡Amor! ¡No te vayas, amor! ¡Por favor, te lo pido! ¡Eso te vayas, amor! ¡No se paga conmigo! ¡Auntera! ¡Yo voy a morir! ¡Auntera! ¡Yo voy a morir! ¡Eso te vayas, amor! ¡Auntera! ¡Que no voy a morir! ¡Eso te vayas, amor! ¡Auntera! ¡Eso te vayas, amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!